en el Open Webinar de AppCelerator y bueno en este caso nos acompaña Miguel Ángel Castaño es una persona que lleva ya una ley de ingeniería informática por la Universidad de Sevilla tiene la certificación de desarrollador de AppCelerator, bueno también tiene cursos de formadores tiene 12 años de experiencia en directos proyectos y también actualmente trabaja como final de analista programador para iOS y Android. Bueno, hay diferentes proyectos, ahora mismo está trabajando en un proyecto para un ayuntamiento donde trabaja con realidad aumentada y con redactación y bueno también tiene un proyecto personal que es el de Abejita, que es un servicio de ofertas en Amazon, pero vamos, yo creo que esto casi que al final del Hang-Up nos explica con más actitud todo lo que es el proyecto. Entonces, bueno Miguel, cuando quieras pues puedes comenzar lo que es la aplicación de este framework, ¿no? Bueno, explícanos primero qué es lo que es y qué podemos hacer con él. Perfecto, bien. Bueno, a la hora de cuando uno se plantea desarrollar una app para iOS o Android cuando uno quiere empezar a trabajar en esto, pues uno siempre tiende a buscar lo más sencillo lo que dé más productividad, ¿no? Entonces uno empieza a buscar posibilidades y echar las básicas, ¿no? Porque son desarrolladas directamente en los entornos de Apple y los entornos de Google, ¿no? El problema que tienen, cualquiera que se haya enfrentado a eso lo puede ver, es que son un lenguaje muy complicado, tedioso, la productividad es muy baja y es complicado sobre todo empezar. Y sobre todo que si empiezas a afectar proyectos y la productividad es tan baja, pues tienes que empezar a rechazar y normalmente no es necesario. Normalmente las aplicaciones que se piden son información, muchas de turismo, directorios de empresas y demás que no requieren y no se pregunta que por qué, digamos, además el trabajo que dedicas al desarrollo de Apple después no te beneficia de él en nada a lo que es el desarrollo en Android. ¿Por qué? Porque no se parecen en nada. Puedes utilizar las mejores imágenes, fondos, pero nada, absolutamente nada. Los servicios son los mismos, si utilizas servicios web son los mismos, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a investigar la de si hay alternativas. Hay alternativas que la conocéis como, por ejemplo, PhoneGap, que no es la que elegí yo en su día. La estuve estudiando, bajando. ¿Por qué no la elegí? Porque yo quería poder desarrollar apps nativas. Apps que estuvieran, digamos, que estuvieran desarrolladas en el propio lenguaje del móvil, tanto Apple como iOS. Y además yo también quería encontrar una plataforma que me permita reutilizar a la hora de pasar de una plataforma a otra, reutilizar pues mayor cantidad de código. Entonces, PhoneGap no me gustó porque no hace código nativo. Es, digamos, como hacer una especie de web, web para el móvil. Se ejecuta en un componente, digamos, que sí es nativo, que hace de pasarela, que además permite acceder a cositas del móvil, cómo es de localización y demás, pero el rendimiento es lento. Es lento porque no es nativo. Además, eso se nota. Tú lo estás ejecutando, una aplicación nativa, una no nativa, inmediatamente llamada de acción. Porque eso es que queda como embebido, ¿no? Como un navegador web dentro del... Claro, tú haces una web con HTML5, con CSS, lo habitual, haces una web. Es verdad que PhoneGap te permite acceder a al hardware del móvil, a la geoparización y demás, te permite hacer cositas, mira, van mejorando más. Pero, digamos que no va compilado, me explico. Una vez que lo cargas en el móvil, se va interpretando. Va interpretando, ¿no? El móvil va interpretando lo que es HTML, CSS, se lo va interpretando, ¿no? Vale. Yo quería algo que fuera... Bueno, tipo, pero claro, entonces empecé a aprender a Xcode para Apple y a Android, ¿no? Y estaba volviendo loco. Entonces encontré a Pereditor, ¿vale? Que aquí en España todavía no es muy conocido, en Estados Unidos sí se usa bastante. Empezaron... Y además se están poniendo las pilas. Ellos están viendo que están empezando a tener éxito y ya han mejorado muchísimo. En los últimos meses han mejorado mucho. Entonces, bueno, os voy a enseñar un poquito os voy a enseñar un poquito lo que es el comienzo, ¿vale? Para que ya veamos lo que práctico. Voy a compartir el Safari. Compartimos el... Un segundo. Bueno, un poco aprovecho la pasión, ¿no? Para este momento, para recordar que podéis hacer todos vuestros comentarios, tanto por YouTube, por el chat que tenéis en YouTube, como por Twitter, utilizando lo que es la almohadilla de OpenWebinar y, bueno, mencionándonos arroba fguadalux. Ya me puedes seguir. Bien. Bien. Pues, Accelerator, una cosa que tiene bastante buena, es que, digamos, que desde su propio portal, que es este, este de aquí, ¿vale? Desde su propio portal, básicamente lo tenemos todos. Aquí hay foros, aquí hay blogs de consulta y yo prácticamente de aquí no me salgo. Bien. Mucha gente duda de que sea gratuito. Ajá. A veces se tiene miedo. Esto va a decir, yo voy a empezar a apostar por esta tecnología, por esta plataforma y me voy a encontrar con que luego puedo más a que recobrar por algún lado. No hay que temer, no hay que temer en principio, os cuento la diferencia que hay. Si pensamos aquí en planes y precios, no se asusta cuando lo ve, pero no va a asustarse. Aquí ven, digamos, varios planes que se pueden contratar, ¿no? Nosotros, que yo me muevo, que yo me dedico a esto profesionalmente, me muevo en este, en el App Explorer, ¿vale? Ajá. Completamente gratuito. Lo único que te pide, lo único que te pide es que le des de alta a un usuario, no te pide tarjeta de crédito, no te pide cuenta, no te pide cuenta de Paypal, ni te pide nada, ¿vale? O sea, puede hacer aplicaciones totalmente funcionales con esta... Sí, sí. Pues os explico la diferencia que hay. Si vemos, nosotros para desarrollar, nada más que necesitamos el SDK de titanio y el titanio es tuyo, que digamos que es el IDE, que es el entorno, ¿no? Vale. Si os fijáis, en todos los planes, tanto la opción de pago como el de la izquierda, que es el gratuito, todo en lo que se refiere el SDK y el estudio son iguales. No hay ninguna diferencia. Todo lo de abajo son opciones. Ajá. Que son completamente, o sea, como ya he dicho, opcionales. No son imprescindibles, ni muchísimo menos. Claro, no tomen nada. Son servicios que ellos ofrecen, bueno, para ganar dinero, ofrecen unos servicios que pueden venir bien contratarlos, pero en mi caso, por ejemplo, no los tengo contratados. Si os fijáis, en lo que se refiere al SDK y en lo que se refiere al estudio, no varía absolutamente nada un plan de orden. ¿Vale? Esto que es lo que es los nuevos servicios. Después lo podemos ver si nos da tiempo. Son unos servicios en la nube que son útiles a la hora de desarrollar apps. Por si nosotros a lo mejor no tenemos mucho conocimiento a la hora de hacer servicios web y demás, que digamos que son ya unos servicios web disponibles para crear usuarios, para crear, para queríamos realizar las opciones más típicas, que son una app preferida. Como usuarios, registro de lugares, subir fotos, por ejemplo, mandar emails. Nos fijamos, a pesar de eso, notificaciones push al móvil. Nos fijamos. Vemos aquí que la opción gratuita, el Apple Store, pues incluye 10.000 emails, 1.000 llamadas a la API, 5 gigas de almacenamiento. Yo, por ejemplo, en mi proyecto propio, este que hemos hablado antes de Akerita, estoy utilizando esto. ¿Vale? Y de momento no he llegado al tope ni en broma. ¿Sabes? Claro. Si es cierto que si hablo de mundos a tiempo, lo vemos, que las push notifications, 100 es muy poco. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en mi caso, para las notificaciones push, estoy utilizando otro sistema, que no me lo da AppCellator, sin ningún tipo de problema. Otro sistema que también es de pago, pero que digamos que es un poco gratuito. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a verlo ya. Volvemos entonces a la página principal. No me quiero en realidad. Desde aquí, es tan fácil como descargarnos, con esta opción de aquí, lo que es el entorno. En un mismo paquete, tanto el SDK como el estudio. ¿Vale? Y aquí, pues nada, desde aquí se baja y punto. Aquí está disponible para Mac, para Windows y para Linux. Una pregunta, ¿el framework está en español o solo en inglés? También está libre. Está en inglés, vale. Tampoco. Hay gente que más, sabe, que tiene un problema de llevar eso, pero hay como que... No tiene pistola. Si te soy sincero, a lo mejor hay alguna otra opción. Yo tampoco la he buscado porque no me ha hecho falta. Claro, no se nos hace falta. No me ha hecho falta porque, digamos, yo más o menos en inglés me manejo y... Sí, sí. Pero, quién sabe, van a hablar ahí. Vale, vale. Entonces, nada, desde aquí pincha. Yo siempre recomiendo, claro, todo el mundo al más no puede, para quien no lo sepa, que para desarrollar para Apple, hace falta tener un guardador de Apple, un Mac. ¿Vale? En ningún caso, ¿no? Si no tenemos un Mac, pues solamente podemos desarrollar para Android. Para Mobile Web, ahora lo veremos. Y para BlackBerry, cuando saquen la versión, porque digamos que el desarrollo para BlackBerry está todavía en modo alfabeta, ¿sabes? Todavía no está disponible. Hay una preview disponible, pero en un futuro se supone que van a sacar para que podamos desarrollar en BlackBerry. ¿Vale? Vale, vale. Aquí nos lo bajamos. Yo lo tengo bajado. Es un iconito que está aquí abajo. Lo voy a ejecutar ahora. Bien, voy a compartir... Vale, nos vamos aquí a... Además del... Esto lo voy a decir muy rápido. Además de bajarnos lo que es el Accelerator, tenemos que bajarnos de Apple el el SDK. De Apple, hay que bajárselo. Entramos aquí y nos bajamos el Xcode. ¿Vale? Que incluye todo lo que necesitamos. Y para Android, pues entramos en la página de desarrolladores de Android. Y aquí en GetDSDK, pues nos lo bajamos también. Vale. Aquí ya detecta que es un Mac y nos dice, perfecto. Nos lo bajamos y lo instalamos. ¿Vale? Entonces, pues ya procedemos a... Antes de ejecutar el Titanium, vamos a ver una cosita. Aquí en la propia página de Accelerator, simplemente mostrarlo, tenemos lo que es training, que digamos que vienen vídeos y cursos para aprender. Questions and answers, que es un foro. Para esto, para el desarrollador de Accelerator, esto es tus pies y tus manos. Esto es un foro con gente profesional, aquí viene otro tipo de preguntas y aquí, vamos, cuando tienes una duda, preguntas y rápidamente alguien te responde y vamos. Claro. Eso es importante, que haya un buen soporte, ¿no? Por parte de, ¿no? De otras personas que tengan experiencia. Exactamente, porque el soporte, lo de planes y precios que hemos visto antes, el soporte es de pago. ¿Vale? Pero, esto no. ¿Vale? Además que hay otros foros aparte de este, que este es el principal, si buscas en Google, verás que hay muchos foros de Accelerator. Vale. El soporte es de pago. El soporte es de pago. El soporte es de pago a la empresa, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero, vamos, aquí no me ha hecho falta nunca. Yo, tirando de Google, le digo aquí, haces una pregunta y te dicen si algo es imposible, si algo es posible, o hay cosas que vamos a estar pidiendo como una barbaridad. Bien. Simplemente, muy rápido, eso lo que he dicho, tenemos aquí, esto es fundamental, el docs. Que sepáis simplemente que está aquí, que esto es toda la documentación. Obviamente, este en este lenguaje, ahora lo veremos, es un lenguaje, digamos, que no es un lenguaje gráfico, no tiene un lenguaje gráfico, sino que se programa de creando, de creando código, y es fundamental que tengamos aquí, aquí lo tenemos, que tengamos aquí, pues, una referencia de todas las clases y de todo lo que podemos, si nos fijamos, tenemos aquí temas de geolocalización, temas de mapas, vista, de todo, picker column, labels, ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer otro apartado de media, tenemos de todo. Y, por último, antes de despedirnos de la web de Accelerator, tenemos aquí, bien, tenemos aquí el Marketplace, es muy interesante. Muchas veces queremos desarrollar algo, una integración con, hablando de una integración con Geoloki, una integración con PayPal, si nos fijamos, tenemos aquí en la tienda, que los propios usuarios ponen a la venta componentes que ellos han hecho. Muchos son gratuitos, otros son de pago, es muy interesante. Para PayPal, tenemos aquí un módulo, que se instala en, se descarga, se instala en Accelerator, y está nuestra disposición para, pues, para utilizar, no, no, esto es una integración con PayPal. A ver si carga, para que lo veáis, un poquillo, ahí está. En este caso, nos fijamos con una integración bastante potente y gratuita. Muchos son gratuitas, ¿no ves? Permite sacar una ventanita, aquí vemos que funciona para Android y para iOS, lo importante, las versiones de Titanium para los que normalmente sale esa última. Esto ahora mismo es gratuito, yo me lo bajo, lo instalo y ya. Y suele traer instrucciones en el módulo que te descarga y ahí te explica cómo utilizarlo. Y ya podemos enterar nuestra app para poder pagar en PayPal. Es decir, como esto, bueno, el Marketplace es un sitio que continuamente se está consultando porque salen cosas nuevas, hay productos que los rebajan, los ponen más baratos. Bien. Entonces, les comparto la pantalla y voy a compartir lo que es ya el entorno de desarrollo. Está empezando todo el mundo de verlo. Ya que me he hecho la introducción para que más o menos compartir pantalla. Pues compartimos. Ah, aquí está. Muy bien. Este es el entorno. Si os fijáis, el IDE es un eclipse. Es una modificación del entorno de eclipse. Para que la que no buscamos, verás que, vamos, es un eclipse típico. A la izquierda tenemos lo que es el repositorio de nuestro módulo, de nuestro proyecto. Ahora vamos a crear uno desde cero. Y aquí a la derecha parece el otro. Vamos a hacer un pequeño proyectito. Absurdo, no hace nada de utilidad, pero podemos ver la facilidad y la potencia que esto tiene. File, New y se elige Proyectos de Titanium Mobile. ¿Vale? Es bueno que lo digas porque no, bueno, ahora mismo no hemos visto el submenú ese que sigue, no lo hemos visto. No se ve, no se ve. No sé, o sea, es bueno que lo digas porque así no, saben lo que estás haciendo. Vale, así de sencillo, no sé cómo hace que se vea. Podríamos hacer que se viera. No, pero yo creo, bueno, si compártelo con el escritorio puede que sí que esté. Vamos a ver, vamos a compartir el escritorio. De todas formas, comentar que aunque se vea más pequeño, luego sí que a la hora de cuando empiece a crear código se va a ampliar para que todo mundo pueda reír. Y hemos puesto un tamaño grande de letra para que se vea. Vale. Perfecto, ya se ve el escritorio, ¿no? Sí. Bien, pues aquí arriba lo he dicho. File, New. Se elige la primera opción. Proyecto de Titanium Mobile. Vale. Vale. Aquí nos sale una especie de plantilla, ¿vale? Si te fijas, aquí aparece una plantilla que es aplicación basada en HTML. ¿Eso qué quiere decir? Lo que hemos hablado antes de fondar, aquí también se puede hacer. Aquí también se puede hacer. O sea, no, las ventajas que tenemos en PhoneGap aquí también las tenemos. Ajá. Entonces, esto es una plantilla basada en esa solución. En programar un HTML y que se interprete, ¿no? Nosotros vamos a elegir el proyecto por defecto, ¿vale? Es una aplicación muy sencillita que no hace nada con tablas, con tabs, con pestañas. Le damos a siguiente. Bien, nombre de proyecto. Vamos a poner aquí prueba, guarda looks, por ejemplo. Aquí decimos la ubicación. Voy a decir que me lo ponga en el escritorio. En el escritorio, por ejemplo. Y repetir a webinar. ¿Vale? App ID. Esto es importante. Esto lo normal es poner una... Hay que poner una ID que no, digamos, que nadie haya usado. Porque si no, a la hora de subirlo a la tienda de Apple o a la tienda de Android no va a dar problema. Entonces, hay una especie de... Eso es que puedes poner lo que quieras. Pero para no repetir, hay una especie como de convención, digamos, ¿no? De... Hay que poner com, punto. Pones aquí el nombre de tu compañía. Si pudieras... No sé si podrías compartir esa ventana. Yo creo que eso sí lo puedes hacer. Bueno, lo sé. Lo vamos a ver lo mismo. Lo vamos a ver lo mismo, si se puede. Sí, perdón, lo voy a decir muy pequeña. A ver si se puede. Sí se puede, sí se puede. Se puede, ¿no? Así ya. ¿Lo veis? Estupendo. Muy bien. Aquí hemos puesto el nombre, la ubicación, la carpeta donde se va a grabar. Esta es la app ID, ¿no? Lo que se suele utilizar es poner com, punto, nombre de la empresa, y el nombre de la aplicación. Pero vamos a llamar, ¿no? Prueba. Prueba 1, por ejemplo. ¿Vale? Aquí es opcional poner una URL tuya, de tu empresa y demás. Y aquí es el, digamos, la versión del SRK de Titanium, que se suele poner la última. Por lo que va. La 3.0 ya mismo va a salir. Por ahí mismo está en fase de prueba. Y entonces, pues, aquí vemos los, digamos, los destinos, ¿no? Los destinos para los que vamos a desarrollar. Si os fijáis, aquí viene una opcióncita. Bien, lo estáis rápidamente. Esta ventana no se verá a lo mejor, ¿no? La que acaba de abrirse. No. Vemos la de la estábul, la del proyecto. Si pinchamos aquí, si pinchamos en esta opción de aquí, nos permite enlazar el Xcode y el SRK de Android con un acelerator. ¿Vale? Porque si no lo tenemos enlazado, estas opciones no nos aparecen habilidadas. Vale. Es una opción simplemente donde le dicen la carpeta en la que está instalado, simplemente. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, aquí podemos elegir iPad, iPhone, Android y Mobile Web. También se puede desarrollar, digamos, lo que son hacer una aplicación web para móviles. ¿Vale? Lo que vamos a hacer con esto. Vamos a desmarcar esto. Lo vamos a hacer para iPhone. Bueno, para iPad también. iPhone y Android. ¿Vale? Vale. Aquí abajo esta opción de Cloud Settings. Vamos a buscar para que automáticamente nos debe hacer todo lo que requiere para utilizar los servicios en la nube que hemos visto antes. Vale. El que tú actives esto no pasa nada. No te van a cobrar nada de eso. Vale. O sea, si se te olvida, te has marcado, no pasa nada. No hay que asustarse. Bueno, no pasa nada. Simplemente después lo vas a utilizar y ya está. Vale. ¿Vale? Un segundito. Un ratón se me ha ido. Un ratón se me ha ido. Ahora, ya está. Bien. Perfecto. Pues entonces lo vamos a desmarcar. Y finalizamos. Ahora empieza a crearnos lo que es un proyecto nuevo. Vale. En el folder, ahora en cuanto esto acabe, vuelvo a la pantalla grande. Vale. Ahora nos va a crear una app ya directamente ejecutable. iPad, iPhone y Android, que funciona. No hace nada, pero funciona perfectamente. Veremos que aquí ha dicho. Nos comenta Manuel Villara que dice que en OS X, Max, se puede activar un zoom pulsando el control y haciendo scroll en el touchpad o mouse. A ver, por si quiere utilizar esa funcionalidad. ¿Cómo has dicho? Que usando el control más el control en el touchpad o en el ratón, me puede hacer zoom. Claro. Si quiere hablar en el entorno de desarrollo, sobre todo en la parte del directorio, no de código, pues puede utilizarlo. Lo voy a utilizar ahora mismo. Voy a compartir, voy a compartir ya el escritorio entero. ¿Vale? Y volvemos aquí. ¿Ves? Un segundito. No funciona. Bueno, es igual. No me está funcionando. Yo creo que eso yo lo he hecho, pero no. Me está funcionando. No sé yo si va mejor que el acelerito no deja hacerlo. Si va a dar un desplazamiento. Bueno, es igual. No te preocupes. Más o menos. Bien. Tenemos ya creado el proyecto. ¿Vale? Esto que hay a la izquierda, digamos, con nuestro proyecto. Vale. Esto de luego Guadalux y ejemplos. Esto creo que tiene que sacar ya preparado, digamos. Y no lo de momento. Vale. El fichero principal. El TIAP XML. ¿Vale? Vale. Voy a cerrar esto, que se ha abierto solo. Vale. Esto hace doble clic. Si no va a salir fuera del entorno ese, puedes compartir solo la ventana, no en el escritorio, para que así esté un poco más agradecido. Perfecto. A ver. Compartir otra vez. ¿Ya, no? Ya. Muy bien. Perfecto. Pues tenemos aquí arriba todo lo que antes hemos definido. Tenemos aquí el nombre de la aplicación, la versión. Esto es muy importante. A la hora de subir a la... Esto no es un dato... Digamos que no sea relevante. Esto es importantísimo. Cuando vamos a subir a la tienda, pues esto se tiene en cuenta. Entonces, primero se tiene la 1.0, después la 1.1, la 1.0.1. Podemos ponerlo como queramos, pero hay que respetar un orden porque si no después la tienda no lo van a rechazar. Yo, por defecto, pongo mi nombre, en fin. El icono, esto no es nada. Esto puede ignorar, nada importante. Y estos son los... Digamos, las plataformas para las que se desarrolla, que se puede cambiar en cualquier momento. Esto, tú dices, para iPad no lo tenía pensado, pero en un momento piensas que para iPad lo vas a hacer, no hay problema. Pinchas aquí y ya puedes trabajar para iPad también. ¿Vale? Esto, si os fijáis, tiene aquí una pestañita de Overview y otra de XML. Si pinchamos la de XML, digamos que se ve el código. Digo que esto te lo da todo hecho. Aquí rara vez hay que tocar, rara vez hay que tocar, algunas veces hay que tocar para hacer unas cositas, pero no os asustéis, que lo más normal es que se trabaje en el modo Overview. ¿Vale? Que es así. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos ha hecho esto? Vale, mira. Por un lado, tenemos aquí una carpeta. Esta carpeta normalmente no la crea, la tiene yo ya preparada. Es una carpeta de idioma. ¿Por qué? Porque Accelerator nos permite desarrollar multilinguaje. Y además con la ventaja de que no hay que hacer absolutamente nada. Simplemente definir unas palabras claves y a partir de esas palabras claves se traducirá nuestra aplicación en función del idioma de nuestro móvil. No tiene sentido, muchas veces hay clientes que a mí me preguntan, uy, la ventana principal, lo que quiero es elegir el idioma. Eso es, digamos, una cosa arcaica que mucha gente tiene que ir a la cabeza de programar para webs. Claro. En el caso de apps, a no ser que el cliente lo quiera, que también se puede hacer, normalmente eso no tiene sentido. Normalmente, en el idioma en el que tengas el móvil es el que va automáticamente a coger la aplicación. Si abrimos el XML, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un XML, todo esto de aquí, se ve bien, ¿no es esto, no? Sí, se ve perfecto. Todo esto de aquí lo denoramos, esto es por defecto siempre lo mismo. Y aquí nosotros definimos cadenas. Por ejemplo, back, que es lo que ponga atrás. Cancel o a cancelar. Nosotros ahora mismo, esto lo copiamos entero, y nos hacemos aquí otra carpetita, botón derecho, se le dice new folder, y le damos en, ¿no? En English. Copiamos este fichero. Lo copiamos aquí, copia de pegar, lo abrimos, y aquí ponemos back y cancel. Aquí ya vamos. Ya tenemos aquí, pues hemos empezado a definir nuestra aplicación tanto para el español como para el inglés. Podemos estar aquí francés, catalán, lo que nos placa. Seguimos. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos ficheros de aquí son irrelevantes. La carpeta resource de recurso es la carpeta en la que nos vamos a mover. Aquí es donde está todo el código. Veréis que tenemos una carpeta que se llama Android y otra que se llama iPhone. ¿Por qué? Bien. AppCertor nos va a permitir generar una aplicación tanto para iOS como para Android, pero estas plataformas tienen sus diferencias. Diferencias de resolución. O sea, si la aplicación es muy básica, lo normal es que no funcione en abas plataformas. Pero siempre algo hay que tocar, ¿vale? Algo hay que tocar. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, hay instrucciones que nos permiten saber en qué plataforma estamos ejecutando nuestra aplicación. Y entonces, con el código podemos decir, más por decirlo así rápidamente, podemos decir, si se está ejecutando Android, hazme esto. Si se está ejecutando iPad, hazmelo otro. Y si se está ejecutando iPhone, me haces esto, ¿no? Normalmente no hace falta. Normalmente la mayoría de las instrucciones y la mayoría del código va a ser común. Pero hay momentos puntuales en los que hace falta. Aquí no me quiero parar mucho porque esto ya es meternos en, digamos, en el diseño de las peculiaridades de la implementación de Android y demás. Aquí tenemos carpetas, digamos, carpetas con todas las resoluciones típicas de Android, ¿vale? Y aquí dentro, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí dentro tenemos, digamos, las imágenes que, digamos, que para Android se va a utilizar esa resolución. Este default PNG es lo que se llama la imagen de Splash. La imagen de Splash es la imagen que aparece en una app cuando se está cargando. Como tú lo arrancas, parece que es una pantalla de presentación. Sí, sí. Pues eso es, digamos, aquí está todos los tamaños. Hay que repetirlo para todos los tamaños que, digamos, que suele soportar Android, ¿no? Para iPhone más sencillo. Vamos a cerrar aquí. Para iPhone, pues como la implementación es menor, tenemos aquí por un lado el app icon PNG. Esto es el icono de la aplicación, ¿vale? No vale cualquier tamaño. La propia página de Accelerator es la ayuda, que vienen los tamaños que deben de tener. Esto que es lo que es? Default PNG es la ventana de Splash para iPhone. El arroba 2X es la ventana de Splash para pantalla red. Y esta es la del iPhone 5. Esto lo he metido. Esta imagen, que tiene que llamarse así, estas imágenes tienen que llamarse así. Eso no se puede cambiar el nombre. Esta, digamos, que es el Splash para el iPhone 5, que es un poquito más alto, que el Retina, que es este. Y esto es para el iPad apaisado y para el iPad de pie. Vale. Cualquier imagen que metamos, para el iPhone, lo normal es que la metamos en dos resoluciones. La resolución Retina y la resolución Normal. ¿Cómo se distinguen? Pues poniéndole esto. Arroba 2X. Se le pone arroba 2X y automáticamente AppC Rector va a coger una imagen u otra en función de si lo estamos ejecutando en un iPhone sin pantalla retina o en un iPad o en un iPhone o iPad con pantalla retina. Cogerá una imagen u otra de manera transparente, de forma transparente. Bien. El AppJS, Javascript, aquí, bueno, el código en el que vamos, en el que es programa es Javascript. Todos los archivos se van a llamar así, Javascript. Esto, digamos, nos lo ha creado automáticamente y es, digamos, siempre debe existir y es donde se arranca la aplicación. Esto y esto son dos imágenes, que ahora las vamos a ver, que automáticamente nos han metido un poco de efecto. Vale. Abrimos el fichero. Vamos a cerrar los idiomas. Y también. Han dicho por ahí que, cuidado, que en el Mac la tecla función está en la tecla donde está normalmente el control. O sea que está... He probado también, pero no me sale donde funciona, no sé por qué, si la cuestión es que yo lo he hecho. Sí, sí, sí. Lo he tenido en cuenta. Lo estoy probando con control y lo estoy probando con... A ver si se ha tenido desestimado o no lo sé. No sé. No te preocupes. Bueno, muy bien. Aquí ya el código... Bien. Como ahora mismo vemos esto y nos asustamos, ¿vale? Es una tontería. Cuando se entiende es una tontería, lo que vamos a hacer es ejecutarlo primero. ¿Vale? Lo que voy a hacer es volver al escritorio. Volver al escritorio para que se vea su ejecución. Compartimos pantalla de nuevo, escritorio. Bien. Vamos a ver... Vamos a ver esto que es lo que hace. ¿Vale? Es un simple código, cortito. A ver qué hace esto. Bien. Pues aquí arriba, donde tenemos un botón de Play, tenemos la opción de emulador de Android, de iPad o de iPhone. O bien cargarlo en un dispositivo Android o en un dispositivo iOS. ¿Vale? En nuestro caso, esto cuando ya queremos cargarlo en nuestro móvil para probar. Vale. En este caso, vamos a cargarlo en el simulador de iPhone. Antes tengo que hacer una pequeña cosa. Que es un truquito que hay porque para que no falle. Si vemos la... Si vemos... Esta es la carpeta. Bueno. Esta es la carpeta. Aquí tampoco me funciona el Zoom. No entiendo por qué. Esta es la carpeta, digamos, en la que estamos almacenando todo. Tenemos aquí resources, todo, ¿no? Aquí tenemos una carpeta que es build. Tenemos Android y iPhone. Aquí es donde digamos... Esto es el código ya XCode. Sí. O sea, el código ya, digamos, Java o Android, ¿no? Por defecto, te crea uno al empezar, pero yo lo borro. Lo borro para que me crees uno nuevo. Para que se da problema. Vale. Perfecto. Ejecutamos. Los trucos que hay que aprender. Listo. O sea, todas las cositas tienen su historia. iPhone simulador. ¿Vale? Vale. La primera vez te ha dado un poco. La segunda ya en el momento que lo hagas una vez, ya después va bastante rápido. A mí normalmente, para quien haga una aplicación, una app, un consejito, para quien haga una app, digamos, muy para la forma, tanto para Android como para iOS, yo siempre recomiendo hacerlo primero en iOS. ¿Por qué? Porque el emulador es mucho más rápido. Y entonces, el emulador de Android es lentísimo. Y entonces, pues, es mejor hacerlo en iOS que es más ligero. Claro, proba la aplicación, la veis y luego ya pues... Ya funciona. Y si quieres la tienes terminada y la subes a la tienda de Apple, te pones a pasar a Android. Y ya mucho trabajo ya lo tienes hecho. Claro. Ya te ha ahorrado mucho tiempo, ¿no? Ya se está avanzando el simulador. Si no se ve bien ahora, voy a poner grande ahora, para que no se ve bien lo pongo más grande. Venga, no te preocupes, si no se ve bien, yo te lo digo. Hay truquito a poner lo grande, yo creo que no vamos a tener problemas. Vale, aquí lo tenemos. Se abre el simulador, se ha salido, se ha salido, lo ejecutamos ahora, unas veces pasa, cuando el proyecto es nuevo. Se ha escondido, ¿no? Ahora. Vale. No, no quiere. Esto hay una opción, que es hacer un client, que se llama, que le da Project Clean, y digamos que limpia todo lo que tiene temporal, proba la luz aquí, limpia todo lo que tiene temporal y demás. Vale. Volvemos a probar. Esto suele pasar cuando el proyecto es nuevo. Ya que hay un momento que lo tienes cargado en el demulador y demás, ya suele ir como la seda. Mientras esto compila... Esto que es lo que vamos a ver cuando esto se ejecute. Muy sencillo. Bueno, la gran pega que tiene Accelerator, que mucha gente tiene para atrás, es precisamente que eso en Xcode y en Android no pasa. Que no tenemos, no podemos ver una preview, digamos, una vista previa de nuestra aplicación. No hay una herramienta que nos permita dibujarla ni nada de eso. ¿Vale? Entonces, pues... Pues... Hay que hacer un poquito a ojo, ¿no? Cuando ya tienes experiencia, o cuando ya tienes experiencia, pues sale bastante bien. Yo creo que se ha cargado ya, yo creo que se arrancamos el simulador directamente. No nos aparecerá aquí la aplicación. Ahí está la aplicación. ¿Dónde está? No la veo. Aquí está, prueba Guadalupe. El nombre es un poquito largo. Este icono que sale es el que trae por defecto. Es este de aquí. Este de aquí, ¿vale? Claro. De que te dan el por defecto. Tú puedes poner aquí que son aplicaciones mías. Está la de abejita, por ejemplo. ¿Vale? Un conmigo. Fijos, aplicaciones mías. Vamos a hacer de prueba. Otras no son mías. O sea, ejecutamos prueba Guadalupe. Este es el Splash. Eso que ha salido es el Splash, ¿vale? Que también es este de aquí. Bien. Si miramos hacia arriba, el emulador lo estamos ejecutando en el iPhone Retina 3.5. Esto es lo que es el iPhone 4 o 4S, ¿vale? Aquí arriba en hardware, ya podemos cambiar a iPad, a iPhone 5, que es este, a iPhone normal, en fin. Pues nada, aquí tenemos una pequeña aplicación. Tenemos dos pestañas. ¿Vale? Dos pestañas. Y cambian. Y en función de esto podemos empezar. Vale. Una pregunta, mi estrategia, que si la opción Project Clean dice, ¿no es equivalente a borrar a mano los archivos compilados inicialmente? Es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo. Vale, vale. Lo por rápido, lo he hecho. No sé por qué el emulador se está poniendo tonto y no me da ningún problema aquí ya. Normalmente no pasa, pero a veces se pone caprichoso, ¿vale? Sí, exactamente lo mismo. Entonces, vamos a un poquito a interpretar el código y vamos a, digamos, a meter cosillas nuestras. Rápidamente. Creamos una variable tabgroup. Llamamos a esta clase, que lo que hace es crearnos un tabgroup. Con esto ya tenemos creado todo lo que es el esqueleto de la aplicación y nos permite meter pestañas. Creamos una ventanita, que es esta ventana de aquí, que se llama IAM Windows 1. Se le dice un título, vamos a cambiarlo. TAF de prueba, TAF, por ejemplo, TAF tabla 1. No sé. El color se puede cambiar. Voy a poner negro, por ejemplo. Son los típicos códigos de esas decimales. También admite meter, por ejemplo, un black. Los colores más típicos, como un inglés. Esta variable nos permite, esta estructura que estamos viendo, digamos, que es la estructura que se usa para todo. Prácticamente consiste en crear objetos de esta manera y poco más. ¿Vale? Creamos la primera pestaña, que es esta de aquí. El icono es este, este iconito de aquí, es esta imagen. La tenemos aquí a la izquierda. Es la imagen de aquí, en las views. Es este icono de aquí. Título. Bueno, pues, TAF 1, por ejemplo, en vez de 1, para que cambie. Y se le dice qué ventana es la que va dentro de esa pestaña, que es la que hemos creado antes. ¿Vale? Vale. Ahora, dentro de esa ventana vamos a meterle cosas. ¿Vale? Pues le metemos una etiqueta. ¿Qué hace con esto? Con create el label. Se le pone un color. Aquí le ha puesto el código 999, que es una especie de gris. Podemos poner, por ejemplo, red, por ejemplo. Un texto. Guapa looks. Un tipo de letra. Un tamaño de fuente. La alineación. Y el tamaño automático. Para que sepa CSS, pues verá que esto va a ser similar. Y en esta ventana, Windows 1, se añade esta etiqueta. Por lo cual, esta ventana la tenemos ya entera. Ahora, ya es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo con la segunda. Creamos una ventana. Tabla 2, por ejemplo, le llamamos. Un color de fondo, el que sea. Pues, un poco green. Se crea la segunda tabla. El segundo tab, que diga. Con su imagen, su título. Antes le pusimos tab 1. Le podemos poner tab 2. Y que contiene a la ventana 2 que hemos creado antes. Y ahí tenemos otra etiqueta. Que es, soy Windows. Soy. Por ejemplo, vamos a un pequeño ejemplito. Vale. Si metemos esta instrucción, la instrucción L, y yo pongo aquí back, ¿vale? Recordemos, esto es L de language, no de lenguaje. Recordemos que en lenguaje tenemos definido la etiqueta back. ¿Vale? Vale. Pues, entonces, que es atrás y en inglés, aquí, queda back. Con la B mayúscula. Esto quiere decir que aquí me va a poner o esto, o esto. En función de ir a un móvil. ¿Vale? Vale. Entonces, en función de eso, y después más o menos, nos podemos hacer una idea de cómo va todo. O sea, nos sirven todos los textos que sean fijos. Se van metiendo aquí y se invoca con cola L. Y ya está. Tamaño, tipo de letra. Se pueden meter tipos de letra personalizados. Los móviles traen unos por defecto, pero se pueden meter cualquier fuente que tengamos comprada o que sea libre. Se puede meter sin problema. Hay que ver cómo se hace, pero es sencillo. Y ya está. Abajamos aquí. Aquí tenemos en el tab group. Se añaden las dos pestañas y se abre el tab group. ¿Vale? Bien. Una cosita. Al abrir el tab group, aquí podemos meter parámetros. Por defecto, si no pones nada, pues no te hace nada, ¿no? Te lo abre y punto. Pero esto lo tengo yo aquí para copiar y pegar. Podemos copiar, por ejemplo, una animación. Una animación que sería esto. Copiamos. Ahora lo vais a ver en grande. Esto es esto. ¿Vale? Esto solamente sirve para el iPhone, ¿no? Tenemos que un componente de Nitaneum. Y son las animaciones nativas del iPhone. Que permite que... Si hacemos así, tenemos una animación, digamos, de desplazamiento hacia abajo, de adelante hacia arriba. Y flip from left y flip from right, lo vamos a ver ahora. O lo vamos a ejecutar. Esto es, digamos, que es la pestañita que gira hacia la izquierda. ¿Cuándo se abre? Pues nada, grabamos y ejecutamos. Está muy bien porque se... Yo lo veo, hombre, más o menos sencillo, ¿no? Y además que después tú enseguida ves los cambios que estás haciendo, ¿no? Vamos a ver. De nuevo, sigue sin ejecutar, si no sabemos por qué. Jejeje. Lo abro a mano. Se ha empeñado en lo postaco. La cosa de directo. Jejeje. Cuando hacemos así, a ver. Ahí fijao el giro que ha hecho. Vamos a ver luego. Es que una aplicación muy pequeña, que tampoco encargar. Fijao, como cambio de desplaza la aplicación. Ahí, ¿lo ves? A un giro horizontal, ¿vale? Esto es una animación nativa propia del iPhone. ¿Vale? Vale. Vamos front-right, hace lo mismo, pero hacia la derecha. Vale. Hacemos aquí el fondo negro que hemos puesto aquí. Vuelvo aquí a la imagen. El fondo negro. Ajá. La etiqueta roja, con Guadalux. Y la segunda pestaña, verde, buque feo. Jejeje. Y pone, atrás, nos ha cogido el idioma. Como lo tenemos puesto en español, el emulador. El emulador que tenemos puesto en español nos ha cogido atrás de la carpeta de idioma de español. Ajá. Como lo ha cogido esto, ¿vale? Pues, bueno, lo primero que voy a hacer es quitarlo de verde. Sí, duele la vista. Y vamos a meter unas cositas para que veáis lo sencillo. Entonces, ya es cuestión de ir dándole forma a nuestra aplicación. ¿Cómo? Pues, me vuelvo a nuestra ventana. ¿Cómo? Pues, nos vamos para los documentos. Aquí me deja hacer el zoom. Un poco. No sé por qué. Un llave se activa seguramente. Vamos a los documentos. Aquí tenemos todo lo que podemos utilizar. Por ejemplo, el label es este. Lo que podemos utilizar ahora la etiqueta es este. El tic. Voy a darle un poquito grande. Aquí tenemos toda la documentación. Cómo se utiliza. Tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos. Las propiedades que tiene. Todo. Las propiedades. Y también tenemos lo que son los eventos. Los eventos, digamos, que es, pues, evento cuando se abre. Un segundito. Pues, tenemos todo. Aquí tenemos los eventos. Cuando se hace un clic, por ejemplo, se captura. Cuando hago un clic en una etiqueta, quiero que haga esto. Cuando hago un doble clic, cuando hago un doble tap, tenemos todos los eventos. Un swipe, que es como desplazar hacia la izquierda o la derecha. O tocarlo así, touch move. Es como si habías apretado para moverlo a cualquier sitio. Podemos conecto, podemos tener controlado, pues, prácticamente cualquier cosa que queramos hacer con esa etiqueta. Vamos a hacer algo práctico. Vamos a hacer algo práctico. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a coger en la ventana 1. En la ventana 1, por ejemplo, que es muy tonta ahora mismo. Vamos a meter... ¿Van preparado para no perder el tiempo? Vamos a meter, por ejemplo, un botón. ¿Vale? Mira, no. Seguimos aquí, mejor que sea más claro. Uncriamos la variable. Titanium. User Interface. Simple es igual. Y aquí tenemos createButton. Creamos un botón. Así, se cierran los paréntesis y las llaves. Empezamos a poner las propiedades. Pues, por ejemplo, el color. Por ejemplo, un yellow, un amarillo. Aquí se puede poner con el código esa decimal que queramos. El tamaño, pues, width. ¿Vale? El tamaño, por ejemplo, de 100. Y el de alto, un eight, por ejemplo, de 60. Top, pues, decimos, por ejemplo, colócamelo al 30% de altura. 30% de altura. Y poco más. Y el texto. El texto, que si no recuerdo mal, era con title. ¿Vale? Por ejemplo, ok. ¿Vale? Vale. En este, ya tenemos creado un botón. No hay que hacer más nada. Ya es cuestión de ser más o menos mañoso y cuando más bonito y demás. Y en la ventana primera, que se llamaba win1, hacemos un add y abrimos el botón B. ¿Vale? Aquí nos dice que hay un error porque me falta una goma. Bien. Pues vamos a hacer un clean también. Un clean. A ver si hay suerte y ahora no se nos corta. Caprichoso. Ay, qué león. Si no, pues, hacemos lo que hemos hecho antes y ya está. Muy bien. Ya, como veis, tarda muy poco. Ya se ejecuta rápido porque... No, ahora tarda un poquito más porque es su clean. Pero si normalmente no hace falta hacer el clean. Solamente algunas veces que hemos hecho un cambio muy gordo y... Normalmente no es necesario. Y conseguimos que cada vez que probamos en el computador vaya mucho más rápido. Mientras esto compila, vamos a coger en la segunda ventana y vamos a meter... Vamos a borrar la etiqueta que hay. Y vamos a meter, por ejemplo, un mapa. Si no, son cosas así que dan mucho la atención. Lo tengo por aquí. Ahora os lo explico qué es lo que es. Lo he hecho, lo cojo y lo pego. Vale. Se ha vuelto a salir, pero ejecutamos en el simulador. Y nos vamos aquí a Prova Guadaluz. Vale, tenemos un botón horrible con la altura y la anchura que hemos querido. Los botones en general no se hacen. Se ha quedado un poco cortado, ¿no? A ver. A ver, Miguel. Bueno, parece que hemos tenido un problemilla. A ver si recuperamos a Miguel. Esperemos que vuelva pronto. De momento, seguir recordando el que podéis hacer preguntas y consultas, ¿no? Y su evidencia por el Twitter con Almohadilla Pengobina. Y con el chat de YouTube, donde podéis también hacer vuestras consultas. O sea, que ya cuando termine lo que es la presentación Miguel, pues ya nosotros la... Bueno, yo la iré leyendo para que Miguel no lo vaya contestando. Y, bueno, sacaré toda la información que podamos. Así que voy a ver si tengo alguna noticia de Miguel. Entonces, si quiere tener un problema porque se haga ido aquí. Si quiere ir aprovechando para comentar cosillas, ¿no? Como he comentado por tanto por Twitter como por YouTube. Así nos vamos entreteniendo, ¿no? A ver. Si somos capaces de hacer que vuelva. Vamos a ver si es capaz de volver a leerle. Oye, a ver si suena. Tiene que ser algún corte de la red. Con lo bien que íbamos, ¿no? Vaya que surja esto, es un problema. Si somos capaces de hacer que vuelva. A ver. Tenemos noticias de Miguel. Gracias, César, por, ¿no? Tvitear, pero a ver si la gente que entra ahora me vean a mí aquí sin decir nada. Se verán que... Que aquí no hay ni web ni terminada, ¿no? A ver. Miguel. Vuelve. Soy capaz de ver si lo puedo mirar. Ah, bueno, parece que está aquí. Ya, ya. Ah, ya ha vuelto, ¿no? Vamos a ver, se ha caído. No sé por qué. Se ha caído. Se ha agobiado, estaba aquí, digo, bueno, espero que vuelva, ¿no? Sí, sí. Como toca a mí explicar algo. No, es que no me había dado cuenta de que se haya caído. Y traté un poco de volver. Compartimos de nuevo. Vale. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en... En cuanto a lo que he hecho, me entraba solo. Hemos metido un botón, ¿vale? Efectivamente, cuando hemos quedado el primer evento... Esto lo hemos visto, ¿verdad? Esto lo habéis visto. Esto lo he llegado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aperta del botón. Y ahora lo que he metido en la segunda ventana es un objeto map view. ¿Vale? Es un objeto mapa. Esto es como viene en las... Viene en las... En la lluvia que hemos visto antes, en la documentación. El tipo del mapa que sea estándar. La región. Esto es la latitud de la longitud de EF, un tipo vivo. Esto es la latitud delta y longitud delta de más o menos el nivel de zoom que queremos. Que sea un mapa que se anime. Que se ajuste la región. Que aparezca la localización del usuario. El típico puntito azul que indica dónde estás tú. Y esto... Esto lo vamos a quitar. Y que la altura se ajuste al 100%. Y en la ventana número 2, pues añadimos el map view. ¿Vale? Vale. Pues ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Ok. Ahora se saldrá como siempre. Se sale, pero lo ejecutamos así. Lo ejecutamos. Bien. Primero, habíamos metido... El botón hemos puesto negro, por eso aparece ahora el negro. Y hemos metido una alerta. Era el código este de aquí. Este de aquí. Cuando hagamos clic, queremos que aparezca una alerta que diga pulsado. Vale. Aquí lo tenemos. Las alertas, esta es la alerta más básica. Por eso se pueden configurar, que aquí arriba aparezca un botón de datos, se puede hacer todo eso. ¿Vale? Vale. Pues hemos conseguido que un botón haga algo. Y en la segunda pestaña, pues vamos a ver qué pasa. Pues tenemos un mapa. No aparece nuestra ubicación porque esto es un simulador. Claro. Ahí no hay ningún GPS ahora mismo. La ubicación está en San Francisco. Si reducimos el zoom y nos vamos a América, veremos el puntito en San Francisco. ¿Vale? Vale. Y aquí se pueden meter aquí pins, utilizando código, meter pins, los típicos pines con información. Aquí ahora mismo está utilizando lo que es el mapas de Apple. Si lo ejecutamos en Android, que lo quiero hacer ahora, es el web maps. ¿Vale? Vale. Vale, vale. Realmente operativo. Todo con su zoom, haciendo pins con dos dedos. Y aquí es sencillo. ¿Cómo hemos metido un mapa? ¿Cómo hemos metido un mapa? Prácticamente con esto. Con 8 líneas de código. Y tenemos un mapa chulísimo. Plenamiento operativo. En el que se pueden hacer muchas más cosas. Realmente meterse. Lo típico que suele hacer es así. Aquí es marcar una ruta o marcar puntos de interés. Con un contributito, con un texto. Al pinchar en ese punto de interés, nos haga algo, ¿no? Bueno, pues está todo muy bien. Muy bonito. Pero una de las ventajas que tenía AppCelerator era la de poder ejecutarse en Android. Pinchamos aquí. Emulador de Android. Este está muy un poquito más. Porque es más dichoso. El modelo de Android es muy lento, tanto en Windows como en Android. A lo mejor como tiene ahí un Mac, ¿no? A lo mejor se pelea un poco, ¿no? Porque no quiere salir en un Mac. Yo con los compañeros que tengo, que lo utilizan en Windows, a mí me dicen que es igual. O sea, ando un poquito más rápido. Pero me comentan que, por lo visto, es complicado emular Android, por lo visto. Es complicado emularlo. Y entonces, pues, me intento mejorar y demás. Pero también es verdad que va a tardar un poco porque es la primera vez, ¿no? Van a tener que la máquina arrancarse. Claro. Mientras esto... Aquí tenemos la consola, va dando mensajitos, si hay errores y demás. Mientras esto se ejecuta, vamos a, no sé, a meter algo más. Por ejemplo, un máquina, un máquina, no voy a tener que coger una animación. Una animación. Vamos a coger, no sé, al pinchar en el botón, en vez de salir la alerta, ¿vale? Vamos a coger la etiqueta 1, que dice igual a Nux, ¿vale? Y la vamos a subir para arriba, por ejemplo. Ponemos aquí la B1, la propiedad Animate, titulación. Estos son... Estos son... Milisegundos, ¿no? Con tres segundos. Y después que nos lo ponga arriba, en el top 0. Vale. Por ejemplo, pongo a esperar que acabe esto. Ya tenemos aquí el curador. Ha despertado ya, ¿no? Y ahora, a veces no se ejecua, hay que ejecutarlo otra vez, pero ya ha tenido esto arrancado a un salir más rápido. Si se ve que no responde, se le da otra vez al play y ya lo carga. Le voy a dar. Le voy a dar. Android Emulator. Me ha puesto la resolución... La resolución HVGA. Vamos a cambiarla. No se ve que esta máquina no la tengo yo. Las máquinas virtuas, digamos, las distintas máquinas de regulador de Android, distintas configuraciones, eso sería para un webmí a la parte. Tiene que configurarlo en el SDK suyo y... Desde aquí, más o menos, hay una opción de correr configuraciones. Le voy a decir que me lo ejecute. Aquí está diciéndome en el Android 2.2. Le voy a decir que me lo ejecute en el 4.0. Y aquí viene la resolución. Vamos a ver. Resoluciones de esto son de tablets, son de móviles como el Galaxy S3. Vamos a probar con el HVGA. Vamos a ejecutar. Además, tenemos lo bueno de que vamos a probar hacer una cosa, porque como me va a crear este nuevo móvil, digamos, con Android 4.0 y con esta resolución, va a estar en inglés. Y ahora vamos a ver como la etiqueta que antes aparecía atrás, ahora no va a salir en inglés. Vale, así lo vemos todos. Vamos a seguir haciendo cositas aquí en lo que esto termina. Hemos creado un mapa, hemos creado aquí, por ejemplo, una animación. ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, si me ocurre crear un slider. Como este, tengo aquí el ejemplo. Ya he preparado. Pues, por ejemplo, en la ventana primera, abajo. Vamos a crear aquí. Aquí. Me pregunta, don Suopiñar, Miguel, ¿y si se pueden usar las etiquetas para varios idiomas de los textos que se han usado para los botones y las pestañas? También, también. No hay problema. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, aquí en beta 1, ¿vale? Puedo poner, por ejemplo, vamos a crear una mitad. Puedo poner aquí, por ejemplo, pestaña 1. Y pongo aquí. Una 1. No puedo poner ni un cuadro. La año, ¿no? En el texto sí. En el texto lo que va a aparecer sí, pero aquí en el mano. Y en el de inglés, en el de inglés, pues pongo, pues me pestaña 1, pongo tab 1. Vamos a ver cómo va Android. Pues ya se está abriendo. Tú estás pensando todavía, ¿no? Sí, sí. Por eso yo decía antes que yo recomiendo empezar por iOS, que va rapidísimo. Sí. Como tenemos terminado, pues lo adaptamos a Android. Vale. De todos modos, cuando ya está arrancada la máquina de Android, ya después, cuando me vas ejecutando, Se va poniendo verlo los cambios. Exactamente. Vale. Vale. Efectivamente. A ver si se arranca. Seguimos aquí con esto. Si no, lo he ejecutado más en mí o para verlo. Bien, pues aquí estábamos creando un slider, ¿vale? He creado una variable que se llama básica slider, se puede llamar como gramo, que nos crea un objeto slider. Esto es el típico desplazamiento, el típico, la típica barrita de desplazamiento que mueve con el dedo. Dice mínimo 0, máximo 10, más lo que quiero que tenga, por ejemplo, 4. La anchura, la altura, y que esté, vamos a ponerlo en vez de top, se puede poner botón, para usar como referencia lo que es la parte de abajo, ¿no? Y lo queremos que esté a 10 de distancia, a 10 de abajo, ¿vale? O con porcentaje. O sea, vamos a que esté al 5% de distancia. Se puede poner de la otra manera. Le cogemos a la ventana Win 1 y le añadimos el slider. Si vemos que lo de Android se pone caprichoso, vamos a probarlo para no pararnos, lo vamos a probar en... otra vez en Windows. Y ahora vamos a intentarlo, con otro diferente. iPhone Simulator. Vuelvo a cerrar y lo ejecutamos nosotros. Y a ver qué hemos hecho aquí. Tenemos aquí el slider que hemos creado. Muy cómodamente. A través de código podemos obtener el valor que tiene. Internamente, hemos dicho que de 0 a 10. O internamente podemos hacernos un procedimiento para que nos vaya a lo mejor capturando. 10, 0, 3, 2, 1, ¿vale? Vamos a pinchar en el botón. Hemos hecho una animación. De forma que... La animación que estaba aquí. Esto de aquí. Que en 3 segundos cambia la propiedad del label 1 y la pone a 0. Eso es lo que ha hecho. Y esto sigue siendo el mapa. Que no hemos hecho ningún cambio. Tenemos slider, tenemos animaciones, botones, de todo. ¿Qué más? ¿O vamos a probarlo en Android otra vez? Vamos a probarlo. Somos capaces de arrancarlo, ¿no? Cuesta la primera vez. Siempre es igual. La primera vez. Cuando uno ve que ya ha arrancado, ya va perfecto. Pero la primera vez se resiste. A ver. Proba Guadaluz. Aquí indicamos qué clase de... En qué emulador lo vamos a ejecutar. Aquí había salido Android. Proba Guadaluz. Proba Guadaluz. Aquí está. Vamos a decir, por ejemplo, en Android 2.2 vamos a probar una reducción más alta. en esta. Próximamente la de Samsung Galaxy 3. ¿Vale? Bien. Se está abriendo. Podemos hacer prácticamente de todo. Desde Accelerator podemos acceder a la cámara. Podemos acceder a las... Prácticamente hacer cualquier cosa. ¿Para qué no se recomienda Accelerator? Accelerator no se recomienda para, digamos, aplicaciones, para apps, que requieran acceder al móvil a un nivel muy bajo. Simplemente se utiliza para juegos. Juegos es lo que tienes que hacer tu motor gráfico o un movimiento de cosas en 3D y demás. Ahora, para las típicas aplicaciones que son de gestión, de tipo chat, tipo publicidad, para todo eso, esto va perfectamente. Podemos invocar servicios web, podemos hacer cualquier cosa, podemos animar imágenes haciendo pinch con los dedos, pellizcando con los dedos, ampliarla, menguarla, podemos hacer cualquier cosa y además podemos verlo en el emulador de... en el emulador de iOS, que es rarísimo. Y usando componentes plenamente nativos de iOS, como en el slider, este es también típico de... en el color se le puede cambiar la bolita esta, ¿sabes? Y aquí, no sabemos por qué, no se quiere instalar. Por misterio... No se instala o algún otro que yo le he hecho. Claro. Aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la potencia que esto tiene, mientras volvemos a entrar de nuevo, mientras volvemos a entrar de nuevo, vamos a salir, vamos a salir, a ver si puedo ponerlo más grande, escalar al 100%. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tengo mi aplicación de abejita. Esta aplicación, que es mi propia, un proyecto personal, está hecha al 100% con AppCelerator. Utiliza los servicios cloud que hemos visto antes para, simplemente, para lo que es el registro de usuarios. Y, además, utiliza unos servicios web que yo me he hecho en PHP y en SQL. ¿Vale? Vamos a... Este es el splash que yo he hecho. animación de giro. Y son imágenes retina. Imágenes retina de un nudo de calidad. Resolución retina. Aquí abajo, me tiene una pequeña publicidad. Un problema. Nos fijamos en las pestañas. Explica este caso un poco, ¿no? Brevemente, lo que hace la aplicación. Creo que lo quedamos todo. Aquí está el registro de usuarios. Esta aplicación es una aplicación que permite buscar ofertas y compartir ofertas de las tiendas Amazon con la comunidad. ¿Me explico? Está cargando. Estos son artículos de Amazon, móviles, dibujo duro, libro categoría, por ejemplo, un Blu-ray. ¿Vale? Y permite que una persona que esté interesada, por ejemplo, en un Blu-ray cualquiera, o permite, permite, por ejemplo, si es una oferta, subirlo a esta aplicación para que inmediatamente Abejita, para que inmediatamente Abejita empiece a, digamos, hacer un tracking de su precio. Vale. De forma, por ejemplo, vemos aquí que la edición del Padrino acaba de bajar de Amazon It, Amazon Italia, ha bajado un 50%, de forma que si yo, por ejemplo, me quiero comprar el pack de Superman, webpack, ¿vale? El pack de Superman, ¿vale? Pues, puedo ir a la tienda, que es lo que me llevas a Amazon para que la compre, o bien me permite hacer un seguimiento. Pincho aquí, le digo, ¿cómo quieres que me avise en caso de rebaja? Por email o móvil, móvil o por email. Lo digo, avísame a más que al móvil, y aparece marcada aquí con una abecita, de forma que se incluye. Si os fijáis, tenemos aquí metida la típica animación esta para refrescar de iOS, ¿vale? Y aquí tenemos Superman que se ha añadido. De forma que yo, cuando yo me salga de la aplicación, sin necesidad de que la aplicación se esté ejecutando, en el momento que Superman baje de precio, voy a recibir una notificación en el móvil avisándome de que ha bajado y de cuánto ha bajado. Vale. Ha bajado para que yo pueda comprarlo. ¿Y toda esta aplicación la has hecho con APPC? Todo, absolutamente todo. Y la versión para Android supongo que es muy similar, ¿no? La versión para Android es prácticamente igual. A ver si la tengo aquí. A ver si la tengo aquí cargada. Aquí está, mira, a ver si. Al menos podemos ver algo porque nosotros no se puede ver. Las pestañas están arriba porque en Android las pestañas son así. ¿Se pueden poner abajo? Se puede, sin problema. Pero las pestañas por defecto van arriba. Y ahora es exactamente lo mismo. Ocerta. No estoy conectado, aquí no estoy logueado. Aquí en Ajustes. Esto en el móvil va más rápido. Aquí va a chatasca por el tema de que hemos hablado antes. De que una en el emulador no va del todo fino, ¿no? Sí. Aquí puedes ver tu usuario y tu contraseña y nada, ya están entre lo mismo. Puedes lograrte con Twitter y Facebook de modo que cuando subas una oferta o sigas una oferta se ponga, se suba a Twitter y a Facebook. Avisos. Avisos, aquí es donde yo cojo y digo, uy, pues hay un artículo que no está en la vejita que yo quiero seguir. Y es de la tienda española. ¿Vale? Entonces se pincha aquí se pincha aquí y busco cualquier cosa. No sé por qué me sale este teclado en inglés. Por ejemplo, pues no sé. Pero es un problema. Es un problema. No sé por qué me sale este teclado. Es que esto es un... Por ejemplo, Policia. Policia. Cualquier palabra. Normalmente se sabe de un artículo. Se sabe de algo. Porrice. Algún disco de Porrice o algo así. Ah. Poli. Vale. Ok. No, no me deja. Vamos a hacerlo con esta versión. Porque no estoy logueado ahora mismo. Aquí, por ejemplo, busco cualquier cosa. Superman. ¿Vale? Bueno, eso está directamente buscando en la tienda de Amazon. O todos los artículos que encuentra de Superman. Yo digo, uy, pues... Pues... A mí me gusta, por ejemplo, me gusta... No sé, pues este, por ejemplo, el DVD. Sí. Pues escope aquí el código, le das a enviar. Avísame. No, no me avise. No, no creo que me avise si baja. Ya está. Aquí ya se nos vamos a DVD. Pues aparece. Y de este preciso instante ya se está siguiendo utilizando ovejita. En todo momento, en tiempo real, si baja de precio nos va a avisar. Ajá. Y comentarte, sí, me está diciendo aquí, Nuria González, me está diciendo que cuando la aplicación está instalada en el emulador Android pero no se muestra, yo le doy a menú y se muestra. ¿Perdón? Dice que si la aplicación está instalada en el emulador Android pero no se muestra, que ya le da al menú y se muestra. Entonces, supongo que será un consejo, ¿no? Por si es capaz de... El tema es que no se está instalando la nuestra, la que yo quiero que se ejecute aquí. Por nada. No se está instalando. El problema es que no aparece por eso. Porque a ver, vamos a mirar. Y ya por... Ok, aquí no está. No está instalada. Vamos a probar. Un segundo, vamos a hacer un clean a ver si va a ser eso. Vamos a ver. Bueno, entonces son todas las... Todas las cosas que se le pasan cuando está uno desarrollando. O sea que... Es bueno que lo veamos en directo porque después son cosas que te pasan. No. Últimamente, aquí ya unos perros viejos y conocéis a ti, ¿sabes? Pero esto pasa aquí, pasan en Fonga, pasan en Iquicol... Todo, todo. Es verdad que a mí... Pero pasa hasta a las mejores familias, ¿no? Me dice. A mí me pasa que a mí el emulador Android me pone especialmente nervioso. A mí me voy a enseñar otra cosa para que veáis la potencia que esto tiene. Bien. Yo cojo ahora mismo el emulador de IOS y le digo, no, pues yo quiero ahora... Yo la aplicación la tengo convertida también para... Tengo una versión hecha propia para el iPad. Digo, no, pues yo quiero que sea esto el iPad. El iPad Retina. ¿Vale? Lo voy a poner más pequeñito porque si no no cabe en la pantalla. Lo sé. Vale. Esto es el iPad Retina y lo voy a poner hacia la izquierda, girado hacia la izquierda. Vamos a ponerlo más pequeño todavía porque si no, se lo cabe. Vale, este es el iPad Retina, este es el iPad 4 y el iPad 3. ¿Vale? Pues disfruta con la mejita. Y una plaza medida y fijaos cómo es. Ahí cambia el centro. Claramente. Lo tengo yo programado así todo con acelerito. ¿Vale? Vamos, mientras esto se ejecuta voy a probar a ejecutarlo nuestro con otro. Con otro distinto. A ver si hay suerte. Android, vamos a probar con este con la resolución HVGA, por ejemplo. A ver si hay suerte y aquí este le gusta más. Volvemos al emulador porque no sé por qué. No se quiere estar. Está cargando. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Todo esto ya tenemos y tenemos aquí incluso la ventana de aviso en la que subíamos los artículos que están mucho más mejor conseguidas. Podemos subir varios artículos. Podemos subir varios artículos a la vez. Claro. Y vemos que eso es una aplicación de iPad completamente a medida. Sí. ¿Vale? Pues se hace sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos aquí tenemos switch que son los típicos botoncitos estos para decir que me avise por email o que me avise por móvil. Sí, está muy bien, está muy bien. Ya, con la aplicación pues como cualquiera y no hay ningún problema y no hay y en el momento que ya buceas en lo que es UpCelerator históricamente entre los conocimientos que uno pueda tener de Java y entre los foros o cualquier curso que puedas dar o los foros y demás es que prácticamente puedas hacer cualquier cosa. Claro. Al final el 90% de las aplicaciones son de ese tipo ¿no? Son aplicaciones que las podrás hacer con UpCelerator. Yo no en vano estoy haciendo una que no la puedo enseñar porque no me dejan que tenga que ir aumentada. Es una aplicación en la que tú en la que tú coges con tu móvil abres la cámara ¿vale? Sí. Te vas paseando por te vas paseando por por Éxica y y y superpuesto a la cámara te van apareciendo los monumentos que tienes más cercano. Ah, empezamos. No la puedo enseñar es una pena pero bueno yo espero que pronto salgas al público y y ya todo el mundo voy a disfrutarla. O sea que también es fija para disfrutarla tenéis que venir aquí. Bueno, también es un buen motivo ¿no? Cualquier excusa buena para ir a fija ¿no? Estaba esperando a veces se ejecute que me estaba dando la sensación de que iba bien. Sí. Comento de mientras Miguel que Javier Méndez no puede decir que ha entrado tarde y me dijo Javier y dice que no sé si se habrá tratado dice ¿es posible notificaciones con el servicio de Apple o Android? Sí, efectivamente sin ningún tipo de problema os comento voy a ejecutar esto otra vez a veces suerte lo dejamos ahí en segundo plano bien es completamente posible precisamente mi aplicación de abejita no lo tiene cuando alguien te cuando una oferta baja de precio recibimos una notificación sin necesidad de que la aplicación se esté ejecutando puede estar simplemente basta aunque la tengamos instalada ¿vale? Vale aunque esté apagada aunque esté mientras no la desinstale ¿cómo se hace eso? eso se hace pues obviamente con código hay un código propio para acelerator que permite digamos suscribirte a un servicio de notificaciones push estos servicios de notificaciones lo comento un poco para para que pregunte y porque es interesante normalmente se contratan a una empresa a una empresa que hay muchas ¿vale? yo utilizo esta utilizo esta porque porque tiene un servicio gratuito hasta hasta un millón de notificaciones al mes que es bastante yo con una abejita que manda bastante notificaciones al día no llego ni a una cuarta parte ¿vale? aquí tú te das de alta a un usuario en esta web ¿vale? te das de alta a un usuario y te adelanta la aplicación aquí tengo una abejita si lo veis ¿vale? una abejita una serie de claves una serie de cosas una serie de claves y demás ¿vale? que tú después introduces introduces en 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 tu código y además hace falta bueno hace falta invocarlo ¿vale? a llamar a un servicio y sin problema se registra la aplicación y recibe una notificación es push como cualquiera que quiera puede probar esta la sabejita misma y es gratuita y puede ver que recibe notificaciones y como he dicho el servicio de parse que hay otros que hay otros como Urban Aeship hay una que se llama Urban Aeship normalmente ofrecen servicio gratuito hasta vamos que para que te hagas que pagar tienes que tener mucho notificado bastante notificado bastante sería buena señal ¿no? sería que habría mucha gente tuya la cuestión es que por un lado es caro es gratuito pero el momento que empiezas a pagar es caro pero bueno se supone que si tienen necesidad de pagar es porque la app tiene éxito claro y se supone que si la app tiene éxito pues lo vas a rentabilizar es una inversión ¿no? yo por ejemplo una abejita que mando cosas de notificaciones al día un millón al mes ¿sabes? muchísimo no le llego a esa cantidad ni vamos a ver si ha instalado aquí pero ¿qué más? no quiere no no quiere por ejemplo aquí tengo yo una de pruebas de que es alguna prueba mía ¿qué habría hecho yo? mira fija esto lo tengo cargado de antes esto es esto sabe esto no voy a olvidarlo esto porque tengo mal instalado esta máquina esto es el que teníamos al principio si ¿lo veis? si 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 cuando hicimos el proyecto pues precisamente este lo creé haciendo pruebas probando el web minario ¿vale? pues si fijáis es el mismo solamente que las pestañas están arriba ¿vale? están arriba y vamos a hacer una última prueba porque prácticamente ya hemos visto la potencia que esto tiene en múltipla plataforma y lo que pasa es prácticamente de todo yo voy a repetirlo y hay cosas que incluso te permite hacer que sorprende no en vano lo que he comentado yo antes de la rarga aumentada claro eso es una es muy avanzada aunque no es le pica hacerlo y es más y no es ni muy complicado siquiera una vez que ves cómo se hace ¿sabes? hay que ver un código muy sencillo un código muy claro claro un código muy claro y te permite hacer pues cosas que a lo mejor si tuvieras que hacer la programando directamente los lenguajes nativos hoy vas a fracasar hoy vas a aburrir hoy vas a ver el rendimiento hoy vas a ver que el rendimiento incluso yo lo veo muchas veces a mí cuando digo un presupuesto a un cliente Miguel me ha dado un presupuesto bajo ¿sabes? hay otra gente que me ha dicho más tiempo y menos dinero ¿sabes? y la respuesta siempre es la misma esta gente programará al nativo directamente claro lógicamente ya la hay que entender es más tiempo y más tiempo y más horas de desarrollo claro la cuestión es ¿merece la pena? eso es lo que hay que plantearse claro eso supongo yo que según el proyecto que sea intentes hacerlo de una forma o de otra el tema es que estas plataformas son muy interesantes conocerlas porque precisamente por la pregunta que yo acabo de hacer ¿merece la pena? o sea ¿merece la pena hacer una cosa en nativo o utilizando en una plataforma como esta puedes tener lo mismo? claro y por ejemplo yo lo digo sinceramente una aplicación me voy a volver ya a que se me ve a la cara funciona y no vamos a ver lo imposible una una aplicación simple por ejemplo tú tienes a lo mejor un club de fútbol propio o los amigos o lo que sea y tú una sencillita de información a lo mejor aparece una geolocalización de donde está el mapa en el mapa donde está el club ubicado donde se juegan los partidos es que lo puedes hacer perfectamente un día dos días perfectamente claro muchas veces se tarda más en lo que es el diseño sí además eso al final es lo que pasa a todo el mundo que se puede enseñar y al final nunca está de acuerdo con lo que está haciendo y al final está más tiempo diseñando que trabajar con apps prácticamente te pasas el delantero con el photoshop ahora está un poquito más grande ahora está aquí con una transparencia y hay muchísimo trabajo de diseño de imágenes porque además las aplicaciones móviles es lo que pasa muchas veces te entras por los ojos tú coges una aplicación y si no es gustable a la primera y no es intuitiva tú coges la borra y ya está y va a la siguiente que yo creo que es algo muy importante una aplicación móvil bueno Miguel te cuento te pregunto un par de cosas me están preguntando por aquí que si no es posible también usar los servicios push de Apple y Google sí, sí los servicios push como hablaba antes esas son las notificaciones supongo que la pregunta como has enseñado el servicio ese de la empresa esa sí, sí claro, claro sí, sí pero vamos a ver vamos a ver sí, sí me explico es que aquí va a haber una confusión los servicios para tu el servicio push de Apple Apple digamos el SDK cómo invocar a su propio lo explico esta plataforma de Parse que hemos visto antes lo que hace es llamar al servicio push de Apple y de Google ¿vale? lo que hace digamos es de intermediario hace de intermediario pero ellos al final acaban invocando a los servicios push de Apple y Google tú te puedes hacer tu propio tu propio servicio tu propio servidor de de notificaciones lo puedes hacer tú hay tutoriales en internet es complicado digamos que digamos que es un un servicio web que haga de intermediario entre tu entre tu app y Google para Apple y es complicado pero vamos que hay gente que lo hace normalmente va a ser complicado requeriría a lo mejor un servidor dedicado para eso y demás pero normalmente se hace lo que yo hago claro y además si te das el servicio de la cantidad de notificaciones que has dicho no te merece la pena realmente montar tu propio servicio de notificaciones ¿no? yo tengo una app hecha una app voy a enseñar una app para terminar que esta sí la puedo enseñar porque está en la tienda es muy sencillita que la hice para un club para un club de de compartir pantalla un segundo para un club de estudiantes de montañismo y ellos vale compartir esta de aquí se llama ¿vale? podemos ver la resolución iPad iPhone que diga ventana escalar a 100% esta de aquí también tiene versión Android esta de aquí es una sensación juvenil ¿vale? esto tiene aquí sus noticias los calendarios las actividades acceso a su Twitter acceso a su Twitter botón de refresco galería de vídeos que podéis moverla así para al lado una galería de vídeos de de ellos de excursiones y demás información de quiénes son la ubicación que está en Granada ¿vale? la ubicación es a lo que me refería con lo que son los pins meterle botones de zoom botones de que lo ponga satélite lo ponga híbrido ¿vale? la ubicación es muy sencillita pues esta aplicación pues la hice una semana no la he ido otra de más ¿sabes? no otra de más tengo que hacerla estas noticias además vienen de un RSS de blog no tuve que hacer ni servicio pues siquiera lo cojo estos planes digamos estos que son digamos como citas que vienen ellos así para un partido de fútbol lo que sea esto lo cojo de Google Calendar por ejemplo ellos tienen un Google Calendar que lo tienen público y yo de ahí lo cojo directamente botón de refrescar y bueno esto es muy bonito que producimos y esto una semanita estaba hecho vaya muy bien la aplicación es limpia es sencilla pero sí que tiene una función bastante aceptable y cosita interesante es que esta funcionalidad de noticias Twitter galería info es que prácticamente es lo que se está pidiendo o sea contacto por ejemplo tenemos la dirección el teléfono y demás es que prácticamente es lo que suele pedirte normalmente en la época en la que estamos cualquier cualquier voy a dejar compartir la pantalla cualquier app que te pide muchas veces en tiendas empresas en vez de las noticias podemos sacar un catálogo claro sin que te pones una compra claro que al final la aplicación es lo que tú dices son todas similares y tú al final te piden lo mismo son SotoCabio y Ray efectivamente son los productos información la historia a lo mejor de ese club o de esa empresa y poco más y efectivamente está aunque no lo diga mejor a pena no poder directamente verlo en Android bueno en Android funciona no lo creemos y además hemos visto la otra de abejita que funciona en las dos no sé ni por qué no me estaba arrancando ya me tengo que reiniciar la máquina porque el emulador de Android de iOS también me está dando problemas teniendo que abrir por segunda vez pero una pregunta que lo hacían aquí era que decían si se podía usar en el emulador la cámara del ordenador del equipo no se puede no se puede hay una cosa que estaban pidiendo lo de San Diego y que a partir de la siguiente versión de hacer 3.0 que ya mismo sale es que se va a poder ya digamos hacer debut se va a poder digamos debugear desde el móvil ¿sabes? o sea que tú puedes ejecutar en el móvil y esta consola que había abajo donde aparecen mensajes de error puedes verlo desde el móvil no desde el emulador ¿por qué? porque muchas veces para temas de posicionamiento y para temas de cámara pues no puedes probar con el emulador o puedes probar de una manera muy limitada y necesitas probar con él y eso es digamos el gran defecto que tiene o que tenía hacer no poder hacer un hacer un no poder poner alertas digamos al tiempo para poder verlo en la consola directamente con el móvil y eso ya lo están corrigiendo ¿no? lo están metiendo ya en la versión 3.0 que además es una versión que se puede ya bajar uno y instalársela o sea que está totalmente ya funcional lo que pasa que está digamos en release can y date digamos que puede salir y entonces como yo como desarrollador no lo que usar claro eso para hacer pruebas está muy bien pero luego para desarrollar y eso no porque te puede dar algún problema y está aprendiendo se va a instalar a lo mejor estos errores que me han estado ocurriendo no me han estado solucionando y todo claro y demás el modo de Android a veces se pone un poco caprichoso y pasa eso pero vamos que funciona que yo no en vano habéis visto abejita que está desarrollada ahí y la del club este también está hecha para Android exactamente igual pero para Android y la puede ver en las tiendas de Google y de Apple y por curiosidad simplemente por ver una aplicación que está en el accelerator y no tiene no tiene y ya es cuestión una vez que uno tiene los conocimientos básicos de accelerator ya es tu imaginación y sale inventiva y a ver lo que tiene te pide o claro pero claro hay que ver también las aplicaciones ¿no? tienen dos públicos dos públicos objetivos que están las empresas ¿no? o clientes particulares que te piden un desarrollo a medida o ya tú haces tu aplicación para que vaya al público general y ya bueno ya has cobrado por un servicio o por publicidad ¿no? que hagas un poco por ahí ¿no? creo yo el tema del desarrollo móvil ¿no? claro efectivamente hay aplicaciones que se hacen muchas veces por gusto la mía abejita por ejemplo la empecé a hacer para mí aprendiendo yo no encontraba nada yo necesitaba eso yo necesitaba que alguien me dijera si un productor de Amazon bajaba yo necesitaba mucho ahí y yo no encontraba a nadie que me lo diera claro y entonces pues me la inventé la hice para mí como vi que gustaba pues la hice pública claro y no publicidad simplemente para pagarme digamos lo que es el hosting y poco más ¿sabes? sí, sí, sí y bueno está muy amable me ha gustado mucho la presentación yo te agradezco que haya estado aquí con nosotros y nos haya explicado cómo funciona APC Elevator y las ventajas y la potencia que tiene y bueno yo simplemente invito ya a la gente que nos está escuchando a que bueno si queréis utilizar este webinar como consulta y cuando se esté empleando como APC Elevator también comentar por otro lado que vamos a lanzar un curso de esta tecnología para que podáis aprender también con Miguel a desarrollar con este con esta plataforma tanto para recordar que es para tanto iOS como Android y bueno que cualquier cosita aquí nos tenéis y ya está agradecerte nuevamente Miguel que estéis con nosotros y que hayas participado en estos webinars que estamos realizando de tecnología de software libre muchas gracias por todo y ya estamos en contacto ¿vale? venga hasta luego adiós y ya está